Buenas tardes hola a todos y todas quienes nos acompañan en esta actividad mi nombre es gustavo cabezas yo estoy coordinando la cátedra de sociología de la universidad estatal a distancia y igualmente quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan igual de igual manera entre las actividades que la cátedra abierta manuel mora valverde realiza nos trae a una ocasión para poder comentar algo que es de suma importancia dentro del contexto del bicentenario y es sobre el discurso la vigencia del discurso del comunismo a la tica en el siglo 21 para ello nos acompaña y quisiera darle la bienvenida al doctor anordo mora rodríguez don arnoldo es licenciado y doctor del instituto de filosofía de la universidad de lo vaina en bélgica fundador del departamento de filosofía de la universidad nacional y catedrático de la universidad nacional también pero igual catedrático en la ucr donde fue coordinador de la cátedra de historia del pensamiento de la cual es fundador fundador del programa doctoral de la cultura latinoamericana con énfasis en pensamiento latinoamericano de la universidad nacional y participó como teólogo en la escuela ecuménica de ciencias de la religión de la universidad nacional fue profesor de muchas universidades tanto públicas y privadas y profesor también del seminario bíblico latinoamericano ex ministro de cultura fundador de festivales internacionales de las artes entre 1995 y 1997 miembro representante por costa rica de la unesco y profesional con varios reconocimientos nacionales e internacionales entre ellos el premio nacional de ensayo aquileo chevría y el premio periodismo cultural joaquín garcía monge don arnoldo ha recibido condecoraciones de como el mérito al docente y cultural de gabriela mistral en chile la orden leopoldo segundo de la república bélgica la orden de las artes y letras de la república de francia con decoración de la orden del libertador de esclavos josé simeón cañas de la república de el salvador medalla de la amistad por la república de cuba y doctor honoris causa de la universidad nacional don arnoldo nos acompaña para una conferencia tal como hemos mencionado que es sobre el discurso de manuel mora del comunismo malatica en el siglo 21 quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan el doctor germán chacón araya que funge actualmente como coordinador de la cátedra abierta manuel mora valverde y es miembro de el centro de estudios sociales y políticos manuel mora valverde de igual forma don israel guillén que igualmente es miembro de este de este centro de estudios sociopolíticos y alex garcía quienes compartirán con nosotros consultas con el invitado bienvenidos y bienvenidas todos y todas don arnoldo muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno usted nos ha comentado sobre el comunismo malatica y me parece que esto es un enunciado expuesto por don manuel mora en los años 30 o deberíamos decir que es una categoría que va a impregnar el quehacer del partido comunista en costa rica bueno muy buenas tardes señoras y señores muy agradecido muy contento de poder recordar y honrar la memoria de don manuel mora figura egregia de nuestra historia nacional benemérito de la patria y quisiera centrarme no tanto en lo que hizo sino en su pensamiento porque una concepción revolucionaria como la que él vio inició porque es un proceso que no ha terminado es un proceso que nos corresponde a nosotros llevar a su culminación en el siglo 21 una transformación integral de la sociedad costarricense comenzando por la transformación cualitativa del estado nación implica en primer lugar una teoría partimos del principio de lenin de que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria la teoría ilumina esa es la diferencia entre ser rebelde y ser revolucionario ser rebelde es alguien que protesta como los profetas bíblicos que protesta frente a una situación de injusticia pero es un acto de rebeldía absolutamente legítimo pero que se queda ahí el revolucionario además de la rebeldía pone una idea una visión de mundo una alternativa o como se dice ahora otro mundo otro país es posible si porja lo que solemos llamar en filosofía política una utopía porque porque el ser humano hace política porque es el único al cual el futuro no le fue dado no le fue dado él un género debe construir ese futuro debe y construir el futuro para que el futuro no sea un destino ciego sino una posibilidad de libertad una posibilidad de creatividad un salto cualitativo en la historia de un pueblo y en la historia de la humanidad eso hace que el futuro por consiguiente es la razón de ser de la puerta pero no parte de ser parte de un pasado el pasado no está a la materia prima el pasado no está como decirlo así la silla sobre la cual el artesano el orfebre va a construir lo que él tiene en mente debe construir y el presente en nuestro compromiso nuestra ética nuestra moral para hacer realidad ese futuro que soñamos mejor ese futuro que consiste precisamente en la elaboración de una concepción de la sociedad cualitativamente mejor esto supone por ende una teoría supone una visión de mundo pero entre esta visión de mundo del futuro y esa realidad que rechazamos del pasado ese compromiso del presente que nos implica éticamente que nos lleva compulsivamente al presente al futuro existe y digamos un puente intermedio ese puente es la ciencia la política como ciencia y el creador de la política no de la ciencia no sólo de la política el creador de la revolución de la concepción revolucionaria de una política revolucionaria es Carlos Marcos porque las revoluciones no son simplemente revueltas como un motín o un motín en un barco donde la tripulación se enardece sino que como les digo es una visión del mundo que debe fundarse científicamente es decir, mediante un método de análisis y ese es para mí el mérito mayor de Don Manuel todo el mundo conoce a Don Manuel como el gran reformador social todo el mundo conoce a Don Manuel como una gran figura política yo quiero destacar que a la raíz y en la base de todo esto está su concepción científica que ve el marxismo no como un dogma no como una religión no como una metafísica sino como un método de análisis un método consiste en el conjunto de categorías que rigen nuestra mente para poder entender y analizar una realidad transformar por ende la realidad sólo se puede hacer si tenemos un conocimiento analítico de esa realidad primero pero al mismo tiempo tiene que ser una concepción dialéctica es decir, que no es solamente los hechos en sí mismos objetivamente sino como acciones o procesos realizadas por fuerzas sociales por sectores de una sociedad que asumen un determinado orden entre comillas un determinado orden social y desde el estado imponen sus intereses de clase es por el de analizar esa conjuntura en ese determinado momento cómo se da la correlación de fuerzas cómo se da el desarrollo de las fuerzas de producción cuál es el nivel de producción de una determinada sociedad sociedad en un determinado momento lo que nos permite solamente el método de análisis y este es el mérito fundamental de don Manuel voy a situarlo entonces históricamente don Manuel funda el partido comunista en 1936 es decir, dos años después del colapso total del sistema capitalista que se llamó el crash de la bolsa de valores de Nueva York de octubre de 1929 y por qué se da eso se da el hundimiento y al mismo tiempo prácticamente como respuesta del gran capital un individuo que era considerado prácticamente un delincuente marginal outsider como se dice hoy en día en inglés de la política alemana llamado adolfo hitler comienza a subir comienza a subir como la espuma en 1930 y en 1934 ni más ni menos que asume el poder por qué porque detrás de él estaban las grandes transnacionales como la bayern como tantas otras trenas como el partido republicano en los estados unidos el report el modelo por excelencia el hombre que llevó a los estados unidos a la transformación industrial por la creación de los automóviles de clase media limber era el como el superman el modelo de de hombre en los estados unidos eran pronaces el partido republicano el partido conservador los tories en inglaterra lo eran lo eran también mientras tanto stalin había asumido el poder después de derrotar a trotsky había iniciado los planes quinquenales y mientras el mundo capitalista se hundía en el crash de la bolsa de valores los planes quinquenales se han dado un crecimiento de un 10% es dentro de este contexto que comienzan a fundarse partidos comunistas en el mundo entero en 1931 se fundaron en costa rica por un grupo de estudiantes de la escuela derecha en ese momento no había universidad y entonces eran profesores distinguidos abogados y juristas los que daban clases y formaban abogados ahí se formó el joven Manuel Mora Valverde que en su juventud había pertenecido al partido perdón al partido reformista de Jorge esto es importante señalarlo porque el partido reformista es el primer partido revolucionario en la historia de costa rica y jorge volvió el primer gran agitador de masa pero ese partido hace una alianza con los anarcos sindicalistas el anarquismo por desgracia no entiende que hay que transformar al estado piensa que hay que destruir esa es la gran polémica que tuvo más con vacuna el estado es en este momento absolutamente necesario el estado es una dictadura así claro lo que pasa es que hay una dictadura de la burguesía y una dictadura de los proletariados la revolución consiste en un cambio en la clase social dominante que haga que el estado asuma los intereses de la mayoría en este caso de los trabajadores que son los que producen la riqueza de una manera equitativa para que tenga el estado social un organismo que funcione adecuadamente por eso es que don Manuel ve la necesidad de recurrir de tener presente a todas esas matas que apoyaron al partido reformista y que ahora están un poco huérfanos y adentro de este contexto funda el partido inmediatamente figuras como Carmen Lira la más connotada mujer de la historia de Costa Rica se adhieren al partido y llega un joven obrero de Arajuela que se va a convertir en el más grande escritor de este país y el gran agitador de masas talufa pero ese era un pequeño grupo un pequeño grupo que necesitaba una presencia nacional eso se logra con la huelga de 1934 de Lima la famosa huelga bananera en la cual los trabajadores y hay que hacerles un honor y un reconocimiento que no se les ha hecho que un alto porcentaje eran nicaragüenses que trabajaban en las compañías bananeras a United Food Company a United y pero que eran trabajadores obreros que habían apoyado a Augusto César Sandino y que venían huyendo de la dictadura de Somoza incluso también otros sectores de los partidos liberales y conservadores nicaragüenses que eran enemigos de Somoza se refugiaron en Costa Rica aquí se da esa huelga donde emerge la gran figura de calufa y que convierte al partido comunista en una figura en una presencia nacional en una alternativa de poder ya no era un grupo de personas de jóvenes entusiastas idealistas sino una fuerza política social presente que derrota por primera vez a la poderosísima compañía bananera pero hay un presidente Ricardo Jiménez y ese presidente si bien reprime con la policía la protesta sin embargo se niega a aceptar lo que era en la compañía que le pidió de mandar al ejército esto es importante señalarlo porque a partir de este momento comienza el partido comunista a participar en elecciones gana municipalidades llegan a ser diputados los Manueles el ciudadano cuesta recense que más veces ha sido diputado en nuestra historia y por eso nos explicamos que al finalizar don Ricardo Jiménez ya mayor asume el poder un hombre con filiación con simpatías nazis con simpatías fascistas que no oculto y el fascismo tomaba fuerza y que tomaba fuerza en Europa y dentro de ese contexto entonces el partido comunista asume una concepción en 1936 el la internacional comunista había hecho de la alianza y la formación de bloques o de frentes patrióticos y nacionales la alianza con sectores burgueses para enfrentar el partido es dentro de este contexto entonces que vemos como don Manuel comienza a aplicar no solamente el marxismo leninismo el método científico de análisis de la realidad desde un punto de vista antiimperialista como fue la huelga la huelga del 34 sino también desde otro punto de vista desde el punto de vista de forjar un proyecto transformador del país asumiendo sobre todo una transformación del estado nacional es dentro de este contexto entonces que será la primera alianza se dan tres alianzas fundamentales cada una más radical la primera alianza es una alianza práctica electoral es pedirle a don Ricardo Jiménez que a un anciano que sea candidato de los comunistas don Ricardo lo acepta pero como ya es mayor tiene que enfrentarse al partido republicano que lo ha hecho tres veces presidente y entonces se retira y termina don Manuel por asumir esa candidatura y por eso el doctor Calderón el candidato del partido republicano bajo el ángel Calderón Guardia llega a ser presidente con una amplia mayoría la primera alianza fue esa alianza táctica táctica significa coyuntural no estratégica estratégica significa que se tiene una identidad de concepciones que se piense el futuro transformador de la misma manera si bien tácticamente puede haber divergencia en este caso con don Ricardo Jiménez se da una alianza táctica electoral pero se da una alianza con el partido republicano el partido que lleva al doctor Calderón al pueblo el doctor Calderón declara la guerra al eje Alemania Japón la Italia de musulínicos y controla muy fuertemente el capital sobre todo alemán vigente en este país esto hace que haya un descontento de esos sectores e intenten darle un golpe de estado ya don Manuel había entendido que la democracia burguesa lo que hoy llamamos el estado de derecho era una conquista del pueblo costarricense en el cual estuvo presente una vanguardia que hizo ese proceso del estado de derecho en las décadas anteriores sobre todo después del golpe de estado de los tiros la figura fundamental fue Ricardo Jiménez y el partido republicano por eso don Manuel en el año 41 hace la segunda alianza con el doctor Calderón no para hacer reformas sociales sino en primer lugar para defender el estado de derecho lo que llamamos la democracia por Román o sea, diciéndole al doctor Calderón fuimos adversarios en la campaña anterior pero tratándose de defender de un golpe de estado fascistoide como fue el de los Tinoco ahora aquí estoy y aquí está mi familia es decir, don Manuel hace una alianza con el doctor Calderón ya esta vez estrategia pero siempre unido a lo que fue el partido republicano que era el partido más abierto y más progresista el partido que había sido fundado después de octubre de 1899 la noche de los... de levantamiento para obligar al presidente Soto a reconocer el triunfo de la oposición después de esto se funda el partido republicano y el partido republicano es el más abierto es el más progresista antes del partido reformista pero en ese momento ya el partido reformista se había dicho esto hace entonces que haya una segunda alianza las alianzas se hacen en virtud del principio de Lenin de que hay que detectar cuál es el enemigo principal en cada momento en cada coyuntura de la historia y con detectarlo entonces establecer alianzas tácticas o estratégicas con todos los otros sectores que por una u otra razón son adversarios de este enemigo lo peor que puede ser un movimiento revolucionario es quedar aislado quedar aislado es como quedar mutilados como un boxeador que sube al ring con una mano atada hay que establecer alianzas don manuel lo entendió como nadie pero esas alianzas pueden ser repito tácticas como fueron las de don Ricardo Jiménez pueden ser estratégicas pero esta vez don Manuel añade otro elemento el doctor Calderón y Monseñor Sanabria en 1940 había sido trasladado de obispo a la Juela y siendo obispo a la Juela había tenido un discurso bastante reaccionario bastante anticomunista en 1940 porque se dio la alianza a nivel mundial entre la unión soviética de José Stalin y los Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt que tenía como vicepresidente a Wallace que era un líder sindical era un hombre juez de izquierda esto hace que doña John Clive la primera dama entonces no cuenta que la misma doña Leonor Roosevelt le dijo que hicieran reformas sociales y entonces hay un programa de reformas sociales entre el doctor Calderón que es el primer presidente católico del siglo X ya casi un siglo X el primer y Monseñor Sanabria que acaba de ser nombrado arzobispo de San Francisco Don Manuel entiende que hacer una reforma social implica un cambio cualitativo en la estructura y la naturaleza del Estado implica por ende un cambio social el de las clases sociales entiende que esto pero que no se puede hacer sin las masas en la calle y las masas organizadas en las calles y las masas conscientes políticamente la controla el partido de los comunes entonces en el 42 se hace la alianza con el doctor Calderón que como les digo ya ha hecho una alianza del católico e inmediatamente inicia Don Manuel una de las conversaciones como señor Sanabria que se hace una alianza con la iglesia católica con la iglesia católica que es mucho más profunda que una alianza estratégica porque la iglesia católica está más allá de las estrategias o con estructuras políticas es una institución o una estructura de poder cuando hablo de la iglesia no hablo de religión religión es una visión del mundo es una metafísica una iglesia es una estructura basada en una religión pero es una estructura de poder que incide en la historia con una jerarquía con una concepción del poder Sanabria conocía profundamente la historia de Costa Rica es uno de los grandes historiadores de este país uno de los grandes cerebros en ambos se establece una alianza no solamente con la figura de Sanabria no solamente con la iglesia católica sino con una estructura como es la iglesia costarricense que pertenece a la identidad nacional desde sus inicios especialmente con la virgen de los ángeles que es una virgen totalmente progresista progresista es una una chonita que veíamos que era indígena y parece que tiene rasgos ahora negroides eso como símbolo del costarricense ya entonces el costarricense no es como tan blanquito ya no es ya hay otro otro y ella se convierte en el gran símbolo en 1856 el obispo llorente y la fuente saca dos cartas pidiendo el apoyo a Mora a pesar de que era adversario de Mora y entonces los campesinos se unen a la lucha libertaria en nombre de sus concepciones religiosas y porque entonces la religión no va a servir también para hacer una transformación del Estado si son los pueblos y son las masas y eso lo entiende San Aurea en 1945 hace el documento más importante un discurso al clero después de que se han hecho las reformas de que ha apoyado el triunfo de Teodoro Picao en lo que se llama la alianza por la victoria que llevó al triunfo de Teodoro Picao en la la derrota de León Cortés etc. San Aurea hace un discurso diciendo se acusa a la iglesia de ser de izquierda pero la iglesia no es ni de izquierda ni de derecha y hace así turtum hacia arriba turtum significa hacia arriba en latín la iglesia siempre está con la justicia pero como en la gran mayoría de las veces la justicia está con los pobres, con el pueblo la iglesia tiene que estar la gran mayoría de las veces así eso es teología de la liberación 25 años antes eso es la alianza que Fidel llamaba estratégica entre la teología de la liberación y los revolucionarios marxistas 40 años esto es lo que entiende don Manuel de una alianza con lo que podríamos no se llamaba por supuesto entonces no se llamaba teología de la liberación sino una teología del pueblo es una alianza permanente y estable esto es las tres alianzas de que he hablado podría hablarse y no se ha estudiado suficientemente de una cuarta alianza pero que no fue alianza propiamente sino un apoyo cuando el doctor Calderón traicionó después de el error gravísimo al cual Manuel se ocultó en el comité central del partido que fue el no reconocer la el triunfo de Otirio Ulate a pesar de que Sanabria Mora y el mismo Ulate estaban de acuerdo en que si se reconocía además el partido comunista y los republicanos tenían mayoría en el congreso Ulate se comprometía a no suprimir las reformas sociales sin embargo el doctor Calderón con un poco de ambición con mucho de ambición suprimió las elecciones y eso llevó a la guerra civil y la guerra civil solo la hizo los diodoro picados porque su hermano René estaba ligado muy mucho a los estados subientes el gobierno solo la hizo una semana las dos semanas los dos meses o seis siete semanas siguientes fue el partido comunista con calufa al frente y con los trabajadores sobre todo bananeros un alto porcentaje de los pueblos repito eran nicaragüenses porque se enfrentaron pusieron los muertos y lograron 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 que las reformas sociales y que el mismo Figueres dijera no solo voy a mantener las reformas sociales sino que las voy a profundizar y efectivamente lo hizo con tres medidas revolucionarias y presión del ejército nacionalización de la banca impuesto directo al capital del 10% para reconstruir la economía el doctor Calderón se diga a Somoza e invade en Costa Rica a finales del 42 y don Manuel con toda la gente y el partido en la cárcel perseguidos humillados maltratados don Manuel le dice a la junta de gobierno aquí estamos si tenemos que pelear porque el enemigo principal no es usted en este momento el enemigo principal es Somoza es el la forma la dictadura militar bajo su forma más opresiva de América Latina la versión podríamos llamar del fascismo eso es un patriota eso es un hombre que analiza científicamente que es lo que no es es un tipo товo y que es muy importante que puede funcionar a la extracción aprueba el corazón Gracias. 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 Categorías de análisis de Don Manuel siguen vigentes, pero la realidad hay que cambiar, cambió. Si seguimos pegados a un dogma, pues eso lo es dialéctico. Hay que analizar cómo ha cambiado la realidad. Se terminó la guerra fría, ha habido otras revoluciones y de manera particular en el siglo XXI emerge como gran potencia China. Se establece la alianza entre la Rusia de Putin y la China. Será en Venezuela la primera revolución que Hugo Chávez llamó el socialismo del siglo XXI. Voy a llamar que como quiera. Se me haría una revolución nacionalista, imperialista, pero que se da en tierra firme. Ya no se da en una isla, como se dio en Cuba. Cuba tiene el mérito de haber iniciado este proceso. Nada menos que en el mar Caribe, que es el mar estratégico, que es el mar geopolíticamente más importante. Es como siempre he dicho, el equivalente al mar Mediterráneo en Europa. El que controla el mar Mediterráneo, controla Europa. El que controla el mar Caribe, controla las dos Américas. Porque es el lago, digamos así, que une a las dos Américas. Además tenemos el canal de Panamá, que es la vía interoceánica, que une a los dos grandes oceánicos. Para decirlo en un lenguaje de la economía política, los territorios, los continentes, la tierra firme produce lo que se llama el valor de uso. Es decir, se extrae la materia prima de la agricultura, de las minas, del trabajo en las fábricas, etc. Pero desde el momento en que estos productos, del trabajo y del esfuerzo humano, de las grandes trabajadoras, de las grandes marcas trabajadoras, se meten en un barco, entonces tenemos lo que se llama el valor de uso. Es decir, el valor económico de este producto se convierte en mercancía sometido a las reglas del mercado, de la oferta y de la deuda. Esto sí, por eso, no es importante tanto controlar, y el imperio británico lo entendió desde el primer momento. No era importante controlar los territorios, lo importante es controlar los océanos y los marcos. Siempre he dicho que el gran conflicto actual del siglo XXI entre China y Estados Unidos es por el control del océano Pacífico. Porque es el océano Pacífico desde la década de los ochenta más importante que el océano Atlántico. Pero el océano Pacífico y el océano Atlántico juntos trasiegan, ya navegan las mercancías allí en más de un 70% del mercado mundial. Esa es la enorme importancia del canal de Panamá, es la enorme importancia del mar Caribe, y por eso entendemos cómo Honduras no es un país y un territorio militarmente ocupado. Porque ahí está la base militar más grande que tiene el Pentágono fuera del territorio norteamericano. Eso no es ninguna casualidad. Es geopolíticamente explicable el término. Es dentro de este contexto entonces que Costa Rica emerge como parte de ese traspatio. En un momento en que en México, que es la nación después de los Estados Unidos, no olvidemos, la más influyente en Mesoamérica, en la región, hay un presidente progresista, Andrés Manuel López Obrero. Que en México también hay, y que se está dando una profunda transformación en toda América Latina. Acaba de triunfar. Las fuerzas populares del Perú profundo acaban de llegar al poder. En Chile se terminó el neoliberalismo. El modelo neoliberal que se planteaba como una vitrina para toda América se hundió y fracasó. Y va a haber una constitución política mucho más progresista que va más allá de la era de Tinochet. Se están operando. Y en el año entrante es muy probable que triunse otra vez Lula. Y si eso es así, cambió. Porque en la Argentina hay un gobierno progresista. Cambia absolutamente lo mismo que en Bolivia, por supuesto. Es dentro de este contexto entonces que debemos repensar a Costa Rica. ¿Qué debemos hacer los patriotas? ¿Qué debemos hacer aquellos que hemos asumido? De don Manuel, el método científico de análisis de la realidad. Como el encienso. La defensa del Estado Social de Derecho como el logo. Frente a todos los intentos, si vemos ahora cómo se está haciendo permanentemente, quieren acabar con el Consejo de Producción, con la FANAL. Quieren, hay una lucha permanente en contra de las universidades públicas. Hay una lucha permanente contra privatizar el ICE, la caja del Seguro Social reducida a su mínima expresión. Pero en esta pandemia, el pueblo se ha dado cuenta que el Estado es imprescindible. Tenemos que forjar, por ende, como han hecho los chinos en la era, que posterior a Mao Zedong, un capitalismo de Estado. Un Estado fuerte que sea el conductor de todos los procesos transformadores. El apoyo, por consiguiente, a los sindicatos, especialmente del sector público, maestros, profesores, universidades públicas, juventudes. Formar un enorme frente patriótico. Que nos permita ser el motor que construya y consolide el Estado Nacional. Ahora, por ende, nos corresponde una tarea. La tarea fundamental de mantener los logros del pasado, pero con una visión de futuro. Con una visión que se abra al siglo XXI. Estamos en una época en que no solo el imperialismo norteamericano se derrumba. Después de Trump, nadie puede ver a los Estados Unidos como un paraíso. Intenta. Hay un fascismo norteamericano que intentó dar un golpe de Estado en el Capitolio. Y la cosa que podría parecer extraña, pero que no es extraña. Todos los movimientos progresistas y revolucionarios del mundo apoyaron al Partido Demócrata que ahora está asumiendo propeles muy reaccionarios para evitar que los sectores fascistas quieran el golpe de Estado en los territorios norteamericanos. Es decir, es evidente que se derrumba el imperio, pero no solo el imperio, se derrumba todo el occidente. Veintiséis siglos de hegemonía de occidente en la historia se derrumban porque emerge el oriente, emerge China, emerge un nuevo mundo y una nueva realidad. ¿Qué hay que hacer entonces para llegar a ese mundo planetario en donde todos seamos ciudadanos del planeta? Y no solamente el país. Hay que crear blocos racionales y esa debe ser nuestra política exterior. No solamente en política interior, la defensa del Estado social, pero en política exterior, una política latinoamericanista, la patria grande de Bolívar, de Juanito Mora, de José Martín, es la que nos debe unir para que tener una sola voz en el concierto de las naciones del mundo, que sea unida y respetada. La división, la balcanización de América Latina, es el mayor aliado de todas las fuerzas exteriores. Por eso, la unión de todos los partidos, de todos los gobiernos de América Latina, formando un solo puño, una sola unidad, es nuestro eje central en la política exterior. En la política interior, la defensa del Estado social. Y entonces, ¿qué nos corresponde ahora? Analizar todos los programas de los partidos que van a participar en las elecciones. Aprovechar estas elecciones para desarrollar la mayor conciencia posible de nuestro pueblo, para que no sean simplemente especies de campañas electorales rituales, sino darle contenido a esta democracia, un contenido social, un contenido transformador. Luchar entonces, para que la democracia, el representativo que tenemos, se convierta en una democracia directa y participativa. Esta es la tarea que corresponde a todos los grandes partidosos de este momento. Esta es la tarea que aquí donde estoy yo, si don Manuel estuviera presente, no se estaría en el tiempo. Don Arnoldo, sí, impresionante lo que nos comparte. Sí quisiera retomar eso último que usted acaba de mencionar, que es la esencia de ese comunismo latica. Número uno, la defensa del Estado social de derecho, siempre pensando que el Estado es imprescindible para poder ser el transformador de la sociedad. Número dos, generar una unión latinoamericanista, en donde la gente tomemos conciencia de que como nación, como naciones latinoamericanas, nos unen más cosas de lo que nos diferencian. Y número tres, luchar por una democracia directa y participativa. Quisiera poder, bueno, don Germán está queriendo poder hacer una consulta. Entonces, no sé si pudiéramos pasar un tiempo de preguntas, don Arnoldo. Sí, 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 claro que sí. Eso más adelante, don Germán. Ok, don Arnoldo, hay una cuestión que es importante definirla, pienso yo. Bueno, si aceptamos que el comunismo latica es una categoría, más que un enunciado, como categoría, cómo afectó el quehacer del Partido Comunista esa categoría del comunismo latica. Lo importante es que el comunismo lo que sigue es calificativo a la justicia. Yo prefiero el término socialismo, porque para poner el comunismo, en primer lugar, el comunismo va a ser en el siglo XXII. Eso es, vamos por etapas. La próxima etapa, ahora inmediata, es la del capitalismo de Estado, que nos llevará al socialismo. Y finalmente, qué sé yo, en el siglo XXII, el comunismo. Pero hablemos más bien de, además, para la gente es más potable, para el costarricente medio de la palabra socialismo, es más potable que la palabra comunismo. El comunismo todavía le evoca a los viejos, la Unión Soviética, el costarricional y lo demás. Bueno, eh... A mí me parece que lo importante es que, si bien se dio una revolución como el primer acontecimiento político más importante en la historia de la humanidad, que fue la revolución bolchevique del enemigo en octubre de 1917, en el Imperio Zavista, en Rusia, en la que después va a ser la Unión Soviética, y luego, a mediados del siglo, 1949, pero todavía no se había dado en ese momento, la revolución de Mao Zedong. Son dos grandes acontecimientos mundiales del siglo XXI. Bueno, se da esa revolución y entonces puede haber la tendencia, y de hecho hay, de ver simplemente el Partido Comunista, el Partido Comunista de la Unión Soviética como una iglesia que dicta la verdad. Entonces, nosotros no somos capaces de pensar nuestra realidad por nosotros mismos. El mérito fundamental de don Manuel, entre otras cosas, es haber pensado un socialismo a partir de nuestra propia realidad, a partir de lo que somos. O sea, no es lo mismo en nuestros países. Entonces, yo sé yo, México tuvo que hacer una revolución con un millón de muertos para crear el Estado-Nación. En Colombia no hay un Estado-Nación que tiene problemas fundamentales. En Nicaragua los sandinistas, el mismo Daniel, tienen que hacer el Estado-Nación porque no había. Somoza era simplemente un empleado de los yanquis. En Guatemala, donde más del 50% son indígenas y nunca han tenido ni un menino. Hay Estado-Nación, hay. Hay Estado-Nación en Honduras que está ocupada por la base militar de Palmerona. En la base, como decía, más grande del Pentágono, fuera del territorio norteamericano. Claro que no hay. Por eso le dieron un vuelto de Estado a Mercer, ¿y a dónde se lo dieron? Se lo planificaron en la base militar de Palmerona. En Colombia el 50% del territorio no lo controla el Estado. Lo controla en grupos paramilitares, narcotráfico, etcétera, grupos guerrilleros. En fin, todo el mundo manda menos el Estado. Nosotros creamos el Estado-Nación en el siglo XIX. Solo Argentina y Uruguay habían hecho eso en América Latina. Es maravilloso. Y eso, Manuel, lo tiene en cuenta. Permanentemente. Después de eso, viene el Estado de Derecho, creado por el Olimpo. Ricardo Jiménez, Cleto González. Cleto, los Ricardo todavía eran mucho más abiertos. Cleto no mames, muy conservador. Don Julio Acosta, esas son las tres figuras. Y Don Julio traiciona la revolución de 1919 que votó a Tinoco. Porque las mismas fuerzas militares de Tinoco siguieron ahí. Entonces, no hubo un cambio como quería Jorge Bolio. Por eso es que Jorge Bolio llega a fundar el partido. Reformista. Eso, Manuel, lo preserva. La presencia y la importancia en la identidad nacional de la Iglesia, de la Iglesia Católica, ahora, lo ampliaríamos a otros sectores cristianos no fundamentalistas, no evangélicos, sino de las iglesias históricas, como los anglicanos, el limón. Lo que hoy sería la teología de la liberación, no importa el grupo o confesión religiosa donde proviene. Eso es lo que entiende Manuel por hacerlo una realidad. Si no, entonces el marxismo hubiera sido, como dice la derecha, una ideología que viene afuera. Como si el liberalismo no hubiera sido inventado aquí. También no viene todavía afuera. Nuestra bandera, blanco, azul y rojo, no es la bandera de la Revolución Francesa. El himno nacional. No le pasa a su hermosa bandera. No nos recuerda la marcellesa. A la unidad de la patria. O sea, que nosotros somos un pequeño país, más del 80% de lo que entendemos política en nuestra. Y este país es influencia que viene de fuera. Pero nosotros tenemos que poner nuestra propia palabra. Este pueblo ha ido forjando. Una nación que ha ido, sobre todo, a forjado el Estado. El Estado Nacional, en el siglo XIX, el Estado Social de Derecho, el Estado de Derecho, en las primeras décadas del siglo XX, y el Estado de Derecho Social, a partir de la reforma de la Revolución. O sea, nosotros no partimos de cero. Este es un pueblo que tiene una historia. Este es un pueblo que tiene un legado que debe, eso sí, ser asumido, no mecánicamente, sino asumido creativamente, dialécticamente, para que sea, permita a este pueblo dar un salto cualitativo en el desarrollo de sus fuerzas sociales, en el desarrollo de las estructuras políticas, en el ejercicio del pueblo. Para eso se requiere, y esto no lo dije, por eso lo quiero enfatizar, se requiere no solamente que tengamos diputados, los gresistas, sino que haya masas en la casa. La revolución es la tasa en la masa. La revolución es la revolución. Pero no a masas, al montón, a lo que sale. Eso, la clase dominante, los va a manipular. Tiene que haber una condición, tiene que haber una especie de mando, de Estado Mayor, que sea, y que es lo que Lenin entendió muy bien, es la función de un partido. Un partido, nosotros podemos crear fundamentalmente un frente partido, con todos los sectores, obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, patrióticos, sectores de la burguesía, nacional, no ligados a las transnacionales, etcétera. Y, con enemigos especialmente graves y nueve, nuevos que no se daban, en tiempos de la humanidad, ni soñó, como es el narcotráfico. El poder inmenso del narcotráfico, que ya hemos visto, con los escándalos, que se han dado en la frontera sur, que prácticamente controlan territorios ahí, y que tienen presencia, en la asamblea legislativa, ya es un poder gigantesco. Costa Rica, en medio de ese poder, Colombia, que produce, más del 80% de la cocaína, Estados Unidos, que consume más del 30% de la droga del mundo, y en medio de nosotros. Todo eso, solo las masas organizadas, en los barrios, para controlar la violencia, todos los días hay dos, tres, cosas como estos, asesinatos, el pueblo organizado, los sectores, los economistas, los sectores intelectuales, que denuncien el lavado, el lavado, en grandes empresas, toda la corrupción, el pueblo tiene que entender, que la corrupción, cuando es de unos individuos, es un problema moral, pero cuando es generalizada, es que ya la he hecho, todo no funcionó, es un problema estructural, eso tienen que entenderlo, las masas, y la gran universidad, la gran cátedra de las masas, son las clases, pero no tirar a la gente, a la calle, por tirarla, al montón, tiene que ser la más grande, tiene que ser fácil, no podemos permitir nunca, que se incendie un carro, no podemos nunca, que se rompa el gobierno, tenemos, imprende, no podemos permitir, no podemos permitir, grandes masas organizadas, teniendo un programa, político, eso es, lo que va a transformar, a este pueblo, eso es, lo que nos va a permitir, salir de este hoyo, favoroso, que hace, hace 20 años, era un país, que brillaba, con su igualdad, y hoy, estamos entre los dos, ya es países del mundo, más desiguales, más desiguales, cinco por ciento, de los millonarios, de este país, controlan, más del 37 por ciento, de la riqueza, esa es la causa, de la pobreza, esa es la causa, de la miseria, en un país, que como, como Costa Rica actualmente, nunca ha producido, más riqueza, ahora, pero nunca ha habido, más concentración, de riqueza, ahora, nosotros tenemos que luchar, para transformar esto, para que no haya, un estallido social, análisis, sino conducir, todas estas propuestas, para operar, la gran transformación, que debe operarse, yo digo, en esta década, y yo espero que, se calcula que a finales, de esta década, sin hallar, sea la primera potencia, del mundo, pero no se trata, de que hay un país, que sea una gran potencia, sino que como hemos dicho, que se queda bloques, Asia, América Latina, el África, el África, el África, el África, el África, que tiene, y América del Norte, Estados Unidos, que hay que transformar, bloques, igualitarios, que transformen, las Naciones Unidas, para que las Naciones Unidas, sea, el árbitro de la paz, en el mundo, dirán, que esto es una utopía, y eso, esto es una utopía, es que si no, si no, no sé, pero, va a ser una cosa, lo más grave, y lo más serio, y lo más importante, es que si no hacemos esto, es que si no hacemos esto, hay tres factores, en primer lugar, agosto de 1945, en el 5 de la tarde, la humanidad descubrió, que con apretar el botón, puede desaparecer, y estuvimos a punto, en la crisis de los cohetes, de 1963, a hora y media, que esto sucedió, segundo, la humanidad puede desaparecer, por la destrucción económica, nunca ninguna especie viviente, ha destruido, más especies, que las que estamos estudiando, y tercero, tenemos esta pandemia, que es la primera pandemia, absolutamente universal, y yo diría, en secomillas, de la guerra, hoy, en el periódico de la Nación, un experto español, lo dice, están equivocados, los países ricos, y creen, que ellos pueden aislarse, vacunar, solo a su gente, no, y no es un mundo planetario, todo el mundo, está conectado, con todo el mundo, si hay un país, que no está vacunado, va a contagiar a los demás, si hay una familia, en un barrio, que no está, contagiada, que está, contagiada, va a contagiar, a todo el barrio, hoy somos más, humanidad unida, que nunca, quien nos unió, por desgracia, no nos unió, el bien, el amor, la justicia, sino el miedo a la muerte, pero para construir la vida, debemos superar, las tentaciones de la muerte, que acechan a la humanidad, como son, una guerra terminatoria, la destrucción ecológica, y las pandemias, eso es la tarea, que ahora, es una tarea inmensa, si claro, es inmensa, pero, lo primero que tenemos que hacer, es tomar conciencia, que es lo que le dice a uno, un medio, mire, usted tiene este mal, eso se llama un diagnóstico, es lo que acabamos de hacer, este es el diagnóstico, este es el diagnóstico, este es el medicamento, esto es, el tratamiento de tu institución, pero si usted, lo calabora, si usted, lo toma conciencia, que está enfermo, si usted sigue en el puro vacilón, ningún médico, ningún tratamiento, le va a servir para nada, por eso, lo primero que tenemos que hacer, es crear conciencia, formar conciencia, y, esa conciencia, debe llevarnos, a una organización, de los pueblos, y los pueblos, organizados, lo han demostrado, siempre, 2020. Muchísimas gracias, don Arnoldo, tal vez, quisiera, como ya, para ir acabando, decirle, a don Germán, como, coordinador, de la cátedra abierta, Manuel Morado Alverde, que nos pudiera, dar, algún tipo, de cierre, en esta actividad, que ha estado, súper interesante, eso, perdón, Gustavo, no entiendo, Juan, no lo, muchas gracias, ha sido una excelente, disertación, es claro, digamos, en todo lo que nosotros, hemos conversado, a lo largo de estos años, de que, el denominado, socialismo a la tica, esa, 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 nominación, va a marcar, efectivamente, como usted lo ha señalado, el quehacer del Partido Comunista, pero va, como usted también lo ha planteado, a marcar, el desarrollo del Estado, Costa Rica, y se va a convertir, a partir de ese quehacer del Partido Comunista, en una, en un principio estratégico, que va a improntar, al Estado Nacional, a tal manera, que nosotros nos adelantamos, a muchos, estados, y como decía Manuel, hicimos una revolución, y esa fue la revolución, de incluir, a nivel de la Constitución, el Código de Trabajo, y las garantías sociales, eso, es, creo, de lo más grande, como usted lo ha planteado, de eso, que aportaron, los comunistas de Manuel, en el desarrollo del Estado, esta sería, mi pequeña reflexión, y agradecerle, a todos ustedes, y a don Arnoldo, en especial, su valiosísima participación, que no tenemos nosotros, como, poder, devolverle a usted, ese favor, que nos hace, es el compromiso nuestro, que, esta conferencia, va a ser editada, transmitida en radio nacional, y proyectada, en los canales, de, tutú, de la universidad, de, la cátedra, Manuel Mora, y de la fundación, Centro de Estudios Políticos, y Sociales de la Red Moral, muchas gracias, don Arnoldo. Muchísimas gracias, don Arnoldo, gracias por su tiempo, y agradecemos, a Onda UNED, por el espacio, que nos brinda, para poder, tener, esta posibilidad, que pasen muy bien, hasta luego. Gracias.